No siguen siendo los mismos chimosos, los amigos lo saben, lo predico o no lo predico. Palabra del Espíritu. Tenemos gente que predica la palabra pero no la vive. Palabra del Espíritu. Tenemos gente en la carne, alabando a Dios y pidiendo que están en el Espíritu. Es necesario volver a Dios. Es necesario volver al altar. Es necesario volver a la presencia. Ay, 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 alabare que el pibe le está aquí. Lo que pasa es que estamos huertos y no lo hemos dado cuenta. Pero eso no se predica porque cuando te invitan te dicen no predica y con presión predica motivación. Palabra del Espíritu no ha dicho eso. Oh Dios mío, eso se lo dicen a gente sin identidad pero en el Espíritu. Predica la revelación de Dios. Ay, 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 ay. Dile, 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 dile a que el nombre ponga la prueba. Ay, Dios mío, será como el Espíritu diga. Ay, graba el nombre del Señor. Ay, no, 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 no. Yo pensaba que había gente. Será como Dios hable. Ay, Dios mío. Saben que lo que pasa es que nunca ya no hablo para que hable no es de emoción. Y hoy en día todo el mundo va a un destino profético que no llega. Ay, Dios mío. Yo se veo en el destino profético, el tipo en la carne, el tipo en la chuleta. A día hay alguien que arrepiéndete que Cristo viene. Cristo cambia y teniendo a la gente con palabras proféticas. Pero no se someten ni a Dios ni a los hombres. Es necesario volver a Dios. Que el Espíritu Santo interrumpa lo oculto. Que el Espíritu Santo vengan en las canciones. Que el Espíritu Santo sacuda a la gente. Ay, Dios mío. En este tiempo teníamos mucha pinta de greña. Ay, ahora le quedó de yeso. En este tiempo tenemos mucha ética y protocolo. Que se salga de la S. Pero que Dios se mueva. Haga la verdadera del Señor. Ya ve lo que pasa. Que en este tiempo sacamos el Espíritu para manipular a la gente para que den. Si usted quiere, quédese con su cuarto. Como dijo el discípulo, dice. Tu dinero perezca contigo. Si como el mago le preguntó, ¿cuánto tú quieres? Por el despartición de su espíritu. Y él dijo, yo lo quiero cuarto. Que su dinero perezca con usted. Palabra de que el fin. Y es muy fácil acertar a la gente por querer una buena cantidad de dinero porque tenga posibilidad. Pero el evangelio de la cruz no es así. Oh Dios mío, porque sabes que le hemos quitado la cruz al evangelio. Lo hemos puesto fácil. Lo hemos puesto cómodo. Lo necesario es volver a cargar la cruz. Dice la vida que si alguno viene después de mí. ¿Dónde es el cruz? Ay, 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 ay. Dígame si has vivido. Oh Dios mío. Y sígame. Ay, 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 ay. Mira, toma alguien y dile, toma tu culo. Dile, 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 dile. Ay, no te creyó. Díselo a alguien que te crea. Dígame, toma tu culo. Ay, 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 ay. Ay, no, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Es necesario volver a tomar la cruz. Antes la gente se bautizaba con el pib. Y hoy en día nada pasa. Es necesario que las lenguas vuelvan a ser maripientes en las iglesias. Es necesario que nadie te ponga patrón. Si te quieres acudir, sacú de ti. Si quieres correr, corre. Si quieres menear la cabeza, menea. Porque dice la palabra. Yo soy el Señor. Y donde está mi espíritu, ahí hay libertad. Que nadie te inspira tu libertad. Ay, 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 ay. No, barones, que usted mocea mucho. Siéntese para llorar entonces, que yo voy a osear. Barones, tú te sientas. Déjeme embararme, embararme de mentir. Barones, tú te pareces a Jeremia, un llorón. Oye, déjame llorar, déjame sentir a Dios. Ay, no, 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 aquí no hay gente. Que nada te inspira a ver la manifestación de Dios. Que nada te inspira a ver la presencia. Que nada te inspira a que Dios se manifieste. Ay, que la verdad es el nombre del Señor. Pasión por su espíritu. Pasión por su presencia. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente que está como en el día del Pentecostés.